¿Qué pasa mi gente favorita? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos por aquí, mirando los brules Y me he dado cuenta que Squeak El nuevo legendario Mech Y algún que otro, ponedme en los comentarios Quien todavía no tiene skin Tío, de verdad Algunas skins he visto por ahí Por internet, como molan Los conceptos de Squeak Vale chicos, ya habéis visto el título Vamos a abrir las Mech Cajas que llegaron con la nueva actualización En mis cuentas secundarias Primero Mi cuenta de Aniquilo Y Riegate, que me encanta esta cuenta Tengo brules al 7 Tengo brules al 9, me pueden tocar habilidades Me pueden tocar nuevos brules, me pueden tocar de todo Esta cuenta no la he abierto Desde que llegó la actualización Y aquí tenemos las ofertas Del fin de mes, que estas las compramos en la cuenta grande Por si me tocaba mes, que todavía no me ha tocado Y tenemos la mega caja Gracias por la actualización Si todavía vosotros no la habéis recogido Mucha suerte Y colocadme en los comentarios que os tocó Porque esta mega caja, pues ya sabéis Llegó el martes Y la quería abrir antes de que terminara Que queda un día para que ya Nadie la pueda recoger Hasta que no llegue la siguiente Chicos, chicas A ver si tenemos suerte Esta es la primera mega caja que vamos a abrir en este vídeo Mech Esa oferta de 699 gemas Efectivamente Aquí acaba de salir Se estaba actualizando La tienda brilla mucho Aquí tenemos Madre mía Que tengo una oferta Tengo Puedo comprar Tres brules Tres no, cuatro Puedo comprar cuatro brules en la tienda Puedo comprar a Surge A Max A Mech Y a Sprout Claro, sale Surge Max Y Mech Sale el trío No me lo creo Puedo comprar el trío Porque no tengo ninguno de los brules El trío de Surge Max Y Mech Lo puedo comprar a la vez Con Unas 700 800 850 gemas Más o menos la puedo comprar Que guapo La verdad está mi caja gratis Uy que no la vi No la vi Vale, como en esta cuenta Ya que no entro Por supuesto Código Aniquilo Nunca se puede borrar Nunca, nunca, nunca Vale, pues Mira, si es que está el dragón verdoso Y el dragón rosado Como mola Chicos Caja gratis Mega caja La Mech Caja Como las bautizó My Yes Mi chica Mi pareja Chicos, chicas Ha llegado el momento La voy a abrir con el codo Aquí solo me pueden tocar Pero les le doy 3, 2, 1 No quiero mirar Un 5, tío Pero que pasa Que pasa No tengo suerte Like, like Y mandadme toda vuestra suerte Chicos Mañana vamos a llegar Al nivel 70 Pero es que el día siguiente Vamos Vamos a abrir muchas cajas En busca de Mech Ya hace falta Ya hace falta Y me he quedado asombrado Con que tengamos La oferta especial Del trío de Surge Max Y Mech Que guapo Que guapo Vale chicos Vámonos a la cuenta grande Y aquí en la cuenta grande Con un gran amigo Que es El último brawler Que han introducido Que no es legendario Vamos A jugar En el gran No te vayas No te vayas Voy a por ti Voy a por ti Buenarda Coge esto Aniquilo Vale, perfecto Vete Vete además Ahora estás con la velocidad Métete la vida Porque veo dificultad aquí ¿Vale? Vamos No Dios Un auto Kill Auto kill Yo lo mato Él me mata Pero esto no va a quedar así Vamos a por todas Es que me gusta jugar Muy muy agresivo Voy a poner de nuevo La gafa de Tug Life Como ayer Y ahora Concentración absoluta Caja fácil Que viene ¿Vale? 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 Se va Corre, corre, corre Corre, corre Vamos Bien Cuidado, cuidado Cuidado ¡Oh! ¡Qué bonito! Kill de Aniquilo ¡Let's go! Vale, corre Corre que tienes Potencia Vale, buenaarda Bien, bien, bien Ya tengo dos Me gustaría seguir con las kills Porque el otro día conseguimos Casi 20 copas por victoria Y eso la verdad es que es una locura Vale, eso que Un Edgar Una Ems Voy a por ti Ems Voy a por ti Vale, aquí ya es Mucho mejor Ems ya está un poco perdida Ems Es una mía, hermana Lo matan, lo matan, lo matan ¡Uy! ¡No lo mataron! ¡Qué suerte! Vale, tengo ya más cuatro copas Aparte de las que ganemos ¿Por qué ha echado eso ahí? Es que tiene el gache ¡A por ellos! Voy a por ti, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Peligroso! ¡Uf! Quiero matarlo, tío Quiero matarlo La cafa me molesta mucho No veo bien, ¿eh? ¿Otra vez la misma situación que antes? Pero ahora lo voy a perder, hermanito ¡Vamos, anillo! ¡Vamos! Y ahora un Darryl No me lo creo, hermano Darryl ¡Darryl! ¡Uf! Un Darryl 6 ¿De qué va, Darryl? Darryl ha venido muy fuerte, ¿eh? Si lo mato, 18 copacanamos Se ha ido Es un Pokémon Banco, ¿eh? Ahí vamos Ahí vamos, amigos ¿Lo matan los bichos? ¡Sí! ¡Victoria! ¡Increíble! Más 8 copas Más las 10 del primer puesto ¡18! Quiero llegar a ganar 20 copas ¡Vamos! Concentración absoluta ¿Estamos preparados? ¡Let's go! Hemos abierto cajas Hemos descubierto Que podemos comprar Al trío Nuevo Que ha cerrado Mech O sea, muy tocho, ¿eh? ¡Hidra! ¡No! ¡La vida! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Joder! ¡Suerte! ¡Y muchas cosas más! Vale, tenemos un Mortis Eso es interesante Ya le he dado Doble Mortis, ¿eh? Se va ¿Y si lo persigo? Bueno, vamos a hacer cajas primero Venga, tenemos dos cajas Vamos a hacer las dos cajas Vamos a hacer las dos cajas Es que me emociono Veo las kills Y solo veo copas ¡Solo veo copas! No sé si a vosotros os pasa aquí En el modo de supervivencia más Supervivencia plus A tope Con las copas que se ganan Venga, quedan 8 enemigos aún ¡Dos cajas juntas, tío! ¡Qué chulo! Le hemos dado ¿Qué viene esa por mí? ¿En serio? Pues estás acabado, hermanito ¿Dónde están estos peleándose? ¡Vamos! Vale, me lo cargué Buenarda, buenarda, buenarda Está desenfadado Así que dale a la caja Vale, somos 7 Puedo matar Puedo eliminar Puedo cargarme 3 adversarios ¡Rápido, rápido, aniquilo! ¡Vamos, buenarda! Vea por ese, vea por ese, vea por ese ¡Tú puedes! ¡Vamos! 10 copas voy a ganar 10 copas van a ser mías ¡Vamos! ¡Así se gana! ¡20 copazas! ¿Podremos superarlo? Le voy a dar a volver a jugar ¿20 copas? ¿En esa partida? Nunca he ganado tantas copas, tío A ver si podemos llegar a las 22 Para 22 Necesitaría eliminar a 6 ¡Ah! Top 2 bastante buena ¡Vamos, aniquilo! ¡Vamos, aniquilo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Vale, llevo 6 ¡Llevo 6 kills! O sea, llevo 6 kills Llevo 6 copas He eliminado a 3 enemigos ¡Vamos, se puede! 22 copas Rápido, rápido, rápido Busca a tu próxima víctima Un 8-bit A ver, ¿quién quiere? Voy a por el 8-bit ¡A por él! ¡Sí! Vale, 8 8 kills ¡Viene alguien! ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Vienen otra vez! ¡Vamos, aniquilo! ¡Vale! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡12 copas! ¡22! ¡Hemos llegado a un nuevo rango! ¡Me dan puntos! Rango 20 Rango 20 525 copas 22 copas he ganado en esta partida Fijaros ahora todas las que me dan 62 copas he ganado en este rato ¡Ho, ho, ho! Estoy flipando Menudo vídeo más guapo Hemos abierto caja Hemos descubierto las ofertas de Supercell y Progesta Y hemos ganado 62 copas en un ratillo ¡Increíble! ¡Sin palabras! Espero que os haya gustado Dejad vuestro fuerte like Y nos vemos en el siguiente ¡Os quiero! ¡Adiós! Sobre-o